Hoy día me interesó mucho lo que habló hace un momento jovenal a una pregunta que le hicieron y si no entendemos bien, volvemos a explicarlo el amigo habló derecha, no, más o menos eso fue lo que dijiste, ¿no? ultra derecha y acá viene la izquierda y la extrema izquierda o ultraderecha, ¿ya? ultra o extrema ultra o extrema, izquierda cada uno tiene su lado más radical su lado más intransigente su lado que no te va a dialogar, te va a imponer ya, tomen bastante atención a lo que estoy diciendo, ¿ya? los extremos, los extremos son bien así, este, tajante, ¿no? imponen tanto de acá impone acá no hay diálogo en la extrema izquierda tanto como la extrema derecha ya, te imponen y ambos, por ejemplo, jugaron su papel en la década del 80, ¿no? acá apareció un grupo de ultra izquierda ¿ya? acá apareció un grupo de ultra izquierda de extrema izquierda que imponía su ideología y también hacía prácticas de terror o sea, terroristas este es de la extrema izquierda y este es de la extrema derecha que también tienen su sus, este, personajes o sus instituciones, ¿no? por ejemplo, extrema derecha ¿quiénes son? ¿quiénes representan? avanza país el Puerqui por ejemplo, Puerqui, ¿qué dice de nosotros? el actual alcalde ¿qué dice de nosotros? que nos va a sacar ¿qué es eso? o sea, ¿qué significa eso? te va a sacar atenta claro, atenta contra nuestra libertad de expresión y atentar contra nuestra libertad es un síntoma o una señal o una característica clara de los extremos los extremos los extremos no escuchan nada ah, perdón acá me faltó izquierda izquierda ya acá en la izquierda son todos aquellos que quieren conflaccionar apoyar al pueblo, ¿no? son de pueblo vamos a ponerlo así mejor, ¿ah? pueblo, pueblo, pueblo gente de pueblo gente que que pelea por las mayorías y acá en la derecha los defensores del empresariado de los empresarios listo, clarito este lucha por mejoras para el pueblo y en el pueblo pone el trabajador trabajador ya el obrero todo bueno ya ustedes dénse una idea mucho más amplia izquierda derecha esta es la división que hay la ultra izquierda la izquierda la derecha y la ultraderecha se me había entendido y ahorita escuché a Juvenal que habló y habló de los caviares ¿a quién se le dice caviar? pero ¿a quién se le dice ¿ah? y estaba hablando hace un momento del hermano de este Juvenal mira el caviar es aquel que se hace pasar por izquierda pero en realidad este señor es de derecha ¿ya? estamos de acuerdo si se entiende ¿no? este es el caviar entonces se hace pasar como un luchador de izquierda pero cuando llega al poder no hace nada por la izquierda por eso que nace ese término le dicen caviar entonces ¿qué es un caviar? no es uno de extrema derecha sino es uno de derecha pro empresarial pro patronal ¿ya? pro grupo de poder económico pero ¿cuál es la diferencia entre la derecha y la ultraderecha? que la ultraderecha que es pro empresarial pro patronal pro grupo de poder económico esto no te escucha ¿ya? esto no te escucha Juvenal su música está bien de los hermanitos pero que apunten para allá dile porque siempre hay un poquito que está apuntando para acá Juvenal no me avanza ya ¿ah no se casó? ya ya no no se puede pasar por acá prohibido ¿quién por acá? jejeje la izquierda hace daño tanto como a la estrella derecha los dos no dialogan los dos no no este no escuchan los dos los extremos imponen su posición ¿y cómo lo imponen? a punta de terrorismo hacen prácticas terroristas los extremos son malos ¿dónde se ubica el agro popular? ¿en la ultraderecha derecha izquierda o en la o en la extrema izquierda ¿dónde se ubica el agro? nacional por todo lo que nosotros venimos hablando ustedes son testigos que nosotros nos ubicamos acá en la defensa de los derechos de los trabajadores de los agricultores de los de las personas marginadas ¿no? de este modelo económico entonces el agro popular es una organización de izquierda ya pone ya moderada para hacer diferencia de la izquierda radical entonces si entramos en diálogo yo en todo caso y permito que alguien que no tenga el mismo pensamiento yo le permito yo le permito su participación ya yo le permito que acá entre si alguien está en desacuerdo con lo que digo yo le voy al micro en el tiempo que estoy repetimos entonces extrema izquierda izquierda derecha y la extrema derecha ahora vamos ubicando a los a los personajes políticos a ver mencióneme mencióneme partidos políticos de derecha a ver ya voy a poner alguien me dijo polki entonces no estaba tomando atención a lo que estoy hablando partido de derecha partido de ultraderecha a ver quien me da nombres avanza país ya el amigo dice que la derecha está acción popular avanza país ya a ver partido hey mojito papá no es mi bicicleta piensa que es mi bicicleta renovación a la una ya a ver partido de ultraderecha a ver quien quien me menciona renovación quien me menciona ven ven joni agárralo el perrito vete que es mi bicicleta agárralo por allá vete por allá por allá agárralo nomás ven a ver continuamos mi mismo perrito me interrumpe agárralo agárralo cárgalo con confianza piensa piensa que es este mi bicicleta como yo tengo bicicleta él defiende es muy inteligente ya a ver entonces partidos de de derecha fuerza popular de derecha es fujimorismo que no no toman atención pues hermano estoy hablando estoy repitiendo cinco veces vamos a a ver todo el espectro político ya movimientos de nueva izquierda de de extrema izquierda izquierda o partidos de derecha y de ultraderecha ya en la derecha quien está acción popular y en la ultraderecha porque claro pues amigo porque esos no son dialogantes o es democrático su partido su partido es vertical parece un partido militarizado porque ella es la dueña mira ella es la dueña de su partido ella es la presidenta de su partido y ella es la candidata de su partido o sea donde entra una votación ahí para elegir a otros en ese partido o sea ahí se impone ahí se impone el apellido el linaje ¿no? la procedencia del papá y ahí sigue con la hija ¿no? claro ha hecho otro partido pero ahí se impone el apellido por eso en el 2026 así como van las cosas el partido de los Fujimori va a desaparecer porque probablemente no esté Keiko y Keiko es el que jala ¿no? el motor ¿no? Keiko es eso pues el motor el que jala eso es Keiko Fujimori entonces lo pienso yo no me equivoco va a desaparecer y tiene que desaparecer bueno en fin continuamos acá entonces si hemos dicho de derecha acción popular de extrema derecha avanza país Fujimori renovación popular este es del alcalde ya de izquierda movimientos el Ágora el Ágora Leonardo que más que más que más que más que más ya y a ver cómo juegan ahí los caviares ya está ya está algo el panorama ya lo tenemos ya es cuestión de que ustedes lo subiquen el APRA ha pasado a ser un partido de ultraderecha ya inicialmente nace con una propuesta de cambio ¿no? en la década del 30 casi ya 90 años y después va cambiando inclusive llega a ocupar sindicatos va a ocupar sindicatos posteriormente los sindicatos se los quitan los comunistas y ya para cuando gobiernan en el año 85 ya pierden todo su esencia popular ¿no? la lucha que hicieron tantos levantamientos que hicieron ya se pierde todo a partir del 85 90 con el gobierno de la García y ahí pasa de ser de todo ese cómo va cambiando y ahora ya se alinea en la ultraderecha o el APRA es dialogante y si no yo te digo después ahí está el baguazo el baguazo fue una imposición de un grupo humano que le estaba pidiendo algunas cosas ¿no? ellos no le hicieron caso y ¡boom! les metieron mataron a muchas personas ellos son de extrema derecha ya entonces ¿dónde salen los caviares? los caviares los caviares escúchame ahí viene este es el temita algunos dicen que no existe no existe probablemente les financien sus estudios bueno por eso no existe los caviares no existen mira ¿el caviar de dónde sale? pregunto ¿saldrá de la ultraderecha o de la derecha? el caviar es una persona que tiene comodidades tiene economía es solvente pero cuando transmite un mensaje habla todo lo contrario y se pone la camiseta del pueblo pero cuando logra su objetivo y llega al poder ya se vuelve tal cual ¿no? de derecha por ejemplo Verónica Mendoza que acá hay dos que lo defienden a Verónica acá hay dos ¿dónde está el amigo? acá justo me ve me da la espalda ese es un identificado Verónica entonces pero ellos rápidamente son no resisten a una a un debate ya no resisten ¿por qué? porque uno les dice por ejemplo mire si están de acuerdo o no si yo soy de izquierda y soy congresista y yo soy de izquierda y me dicen ¿cuál va a ser tu voto? porque el congresista es el que permite que ingresen los extranjeros al Perú o sea tropas extranjeras tropas extranjeras entonces si yo soy consecuente con mi posición de izquierda debería votar a favor o en contra de que ingresen las tropas extranjeras al Perú específicamente a Estados Unidos los escucho y que para si yo voto a favor que ingresen las tropas extranjeras de Estados Unidos al Perú entonces no estoy de acuerdo con mis convicciones con las que yo vengo a hablar acá ya eso eso hizo en su momento cuando era congresista Verónica Mendoza ya eso es Verónica Mendoza por eso mi posición frente a Verónica es una posición muy ya de firme se puede escuchar tiene alguna propuesta pero de ahí a votar por ella lo dudo lo dudo entonces hermanos ya ustedes vayan ubicando a quienes ponen en la extrema izquierda este es el grupo que irrumpe en la sociedad peruana con aplicación de terrorismo ese es un ese es un un grupo que se identifica en la extrema izquierda sendero luminoso en la extrema izquierda son extremos y los extremos no sirven los extremos no escuchan los extremos apuntan hacia la dictadura lo que tú opinas no sirve no vale a ellos no tienen esa capacidad para escuchar a la población ellos se tratan de imponer imponer y si tú estás en desacuerdo con los extremos que hacen te aniquilan y eso es lo que pasó en el 80 ¿verdad? aniquilaron a muchas personas miles han muerto y ahí es donde el gobierno del APRA el primer gobierno gira por ese accionar gira hacia la ultraderecha por la aplicación que hizo en su gobierno de terror de terrorismo son terroristas y va a repetir eso en su segundo gobierno con un ejemplo que se me viene a la mente que es sobre el baguazo pero los que también son así de peligrosos son aquellos que se hacen pasar por derecha perdón que son de derecha que tienen lujos que tienen comodidades en base a eso se gana el voto de la población ya se gana el voto de la población entonces tú piensas no, no, es de izquierda no, es de izquierda pero pero no lo son pues no lo son porque ¿cómo se mide eso? con sus acciones ¿cómo se mide que si nuestros representantes así lo voy a poner nuestros ¿cómo se mide realmente donde lo ubicamos? en izquierda o derecha ¿cómo se mide eso? fuerte, amigo por sus acciones y sus hechos paso a hacer la siguiente pregunta ya para retirarme ¿quién en este momento me puede decir qué congresista es de izquierda? nadie si hacemos una medición sobre su accionar o sobre sus hechos no son de izquierda todos son de derecha y ni uno se escapa no van a decir porque porque una a ver una inauguran un comedor popular oh no uy, uy, qué bien porque le dan ollas a los en los distritos en las zonas más pobres y porque le llevan ollas no, no, no ese es él es de pueblo no si eso también lo hace hay un programa de uno que regala también no, no, no Chibolín Chibolín también regala ¿ya? es parte como escuché estaba hablando con un abogado en la mañana y me dijo algo interesante ¿no? todos aquellos que gobiernan hasta este momento todos no han variado en el menú de su de sus propuestas nadie nadie está practicando un menú diferente todos todos están todos practican o todos elaboran el mismo menú y es cierto todos los presidentes tienen la misma dinámica todos 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 nadie ha cambiado absolutamente nada es que para que cambiar ese menú ¿qué es lo que tenemos que hacer? cambiar el proceso hermano la constitución siempre estamos hablando de eso cambiar cambiar la constitución si no se cambia la constitución no se cambia nada si no se cambia la constitución no se cambia nada vamos a seguir todo igual pero hay un detalle ahí ya voy cerrando espero preguntas y espero una participación de alguien que esté en contra de lo que yo hablo a mí me agrada eso ¿ya? a mí me agrada eso que alguien esté en desacuerdo conmigo entonces voy cerrando así mira todos están trabajando todos los presidentes estoy hablando todos en general no estoy particularizando ¿ya? estoy hablando en general de la década del 90 para adelante los distintos en la práctica son neoliberales ¿ya? y nadie escapa a eso y así como vamos vamos a seguir teniendo presidentes neoliberales hasta el 2026 ¿ya? el neoliberalismo se va a perpetuar hasta el 2026 ¿y ahora qué es lo que viene? si Antauro viene y también nos pasea y no cambia la constitución todo va a ser lo mismo entonces acá en el agro popular cuando venga Antauro mala tiene que ver a este grupo humano como un grupo humano consciente como un grupo humano que ya tiene mayor conocimiento político y no lo van a venir a engañar si se quiere cambiar algo en el país en lo económico en lo político en lo social se tiene que cambiar la constitución no hay otra no hay no hay porque el presidente en general se ven obligados a trabajar con la constitución del 93 entonces ¿qué se tiene que hacer? cambiarlo estaba conversando como les digo con un ambrano que es abogado y en realidad tiene muchos estudios también de medicina y me dice algo muy interesante y se los pregunto ¿cómo es por ejemplo el sistema de salud peruano? ¿es bueno? ¿es malo? listo les resumo así él el amigo no le voy a dar su nombre no le voy a dar porque se puede sentir afectado porque trabaja en salud y me dice algo que yo no sabía de algunos hospitales pero él me dice que es una práctica de todos los hospitales del estado mira entonces ¿qué pasa? va el de los hospitales del estado van los doctores pero muchos de ellos solamente firman ya firman y y no trabajan la hora que debería trabajar entonces si no trabajan esa hora que debería trabajar ¿dónde están esos doctores? ¿se tiran panzas arriba? no son contratados por las mejores clínicas la clínica viene a ser el sector privado los hospitales vienen a ser el estado entonces ellos se recursean voy a llamarlo en esa palabra entonces doctores de los hospitales nacionales se recursean y ahí mínimo le dan entre 5 mil a 10 mil soles ya tienen algo pero no se exige el 100% ya descuidan prácticamente a sus pacientes pero ellos mismos le dan le dan una un ¿cómo le llaman esto? un ticket no, no, no tarjeta y hay uno oye pero anda acá este es buenazo este doctor es buenazo o sea el doctor del estado le da a sus pacientes una tarjeta y le dicen este doctor este es buenazo anda búscalo en tal clínica y la persona va porque le ha dicho el doctor que es buenazo y resulta que ahí ¿a quién le encuentra el mismo doctor? o no yo hermano yo yo lo he pasado porque familiarmente hubo una situación que se presentó en el hospital un hospital pitucaso en Javier Prado la clínica perdón la clínica Javier Prado ¿ya? clínica Javier Prado pero no dice que está en misma avenida Javier Prado ¿no? no, dice la Ricardo Palma Ricardo Palma no, pero hay una Javier Prado ya, ¿dónde está? ¿dónde está? a la espalda ya, ya, ya sí, sí, sí estaba olvidando un poquito pero el caballero me ubica un poquito más hay una clínica ¿ya? no, pero está por ahí ya Javier Prado listo oye, ¿sabe qué? yo como soy yo soy muy curioso eso es lo que yo le digo a ustedes no soy chismoso lo chismoso es lo personal oye, ¿cómo está vestido? su gorro no, curioso es comprender saber ¿qué pasa? quiero saber tener ganas de conocer eso es lo curioso entonces me acerco porque escuché una conversación interesante y comenzaban a hablar justamente de que las enfermeras decían ya han contratado a un doctor buenazo de un hospital nacional o sea la clínica la clínica particular contratando a un doctor del estado o sea si como trabajo perfecto felicitaciones el problema es el siguiente que ahí es una mafia 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 que para traer abajo se tiene que traer abajo la constitución por eso mi posición y espero que me sigan comprendiendo es bien bien no me caso con nadie ¿por qué? mira el hospital ¿qué implica? que a mí me ha pasado si ustedes notan estoy un poquito mal de de la columna ya pero yo de terco no voy no voy al sector privado porque si yo tengo mi seguro ¿yo por qué voy a ir al hospital para la clínica? ¿no es cierto? entonces me dicen anda el el quiro no como llaman este el traumatólogo me dicen anda señor vaya acá que tienes el permiso pagar tanto no, no, no es gratis perdón es seguro ya la orden anda ahí está la máquina para que te vean que tomen tu placa yo voy es gratis ¿y sabe lo que me dicen cuando me voy a tomar mi placa? está malogrado a mí me dio una cólera yo en ese momento acepté no dije ya está ya no importa ¿cuándo le alegra? lo van a arreglar no sabemos pero te recomendamos aquí andate a a la avenida esta avenida que se va a grado ya ustedes conocen las clínicas que hay ¿no? entonces ahí quito por ejemplo yo mañana tengo que ir a quito no le estoy haciendo propaganda pero ¿por qué? porque está malogrado donde mi seguro me faculta para que me hagan mi placa gratis entonces yo estaba asado y dije no por eso estoy así de rebelde estoy así un año porque ¿cómo voy a pagar al privado si tengo seguro? por eso estoy cojo esto me recupero no sé un mes dos meses pero mi rebeldía no asisto porque yo después de esperé dije ya más o menos ¿cuánto? ¿qué tiempo lo van a arreglar esa máquina? ¿no? para que me haga mi placa tiene un nombre mi rayo sé que no sé cómo se llama ¿cuánto va a demorar? ya mira señor vengase dos meses ya ven resistí resistí vine a los dos meses y seguía malogrado yo lo que le digo no le estoy mintiendo es la verdad vayan ahorita al hospital acá abajo al hospital este que está acá en Quilca a Loaiza y busquen esas máquinas y sigue malogrado ya pasó más de un año ah las máquinas del sector estatal están malogradas pero ahí viene alguien y dice señor pobrecito usted ya está un año así y esa máquina sigue malograda no hay presupuesto y otra vez me da la tarjeta vaya a sacarla o sea ¿qué son ellos? ellos son trabajadores pues hermano ellos trabajan le hacen el trabajo ¿por qué? porque me dicen oye enséñale esta tarjeta te van a cobrar algo menos caballero como ya no soporto mi dolor caballero voy a tener que ir al sector privado conclusión todo esto y estoy hablando solamente del sector salud todo esto es una basura y si queremos cambiar y esto me dirijo Antauro Humala si queremos cambiar Antauro no nos engañes no nos engañes yo desde hoy día puedo iniciar tu campaña humildemente para la presidencia pero espero que no falles porque si tú vas a llegar y vas a estar con eso y vas a estar con eso de no me dejan no puedo no quieren no me dejan no espera cinco años no 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 sé no sé si yo estoy mal dime pues argumentame hermano yo estoy mal y vétame de acá o bótame o vétame o bótame de la plaza Martín sé que yo estoy introduciendo una idea errónea nosotros no podemos dilatar en el tiempo nosotros es una situación insoportable el 80% de lo que consumimos ¿cómo se explica? ya mira eso es otra cosa ya ya hable de la salud y más cosas los medicamentos ah ya los medicamentos también entonces voy ya para el dolor tal cosa mira el dolor anda anda nomás voy y ya no había medicamentos señor no se preocupe a ustedes les duele mucho vaya acá a la esquinita ahí están hay bastante ya o sea en el sector privado no hay medicamentos pero sales sales del hospital y he contado que hay 25 botijas y farmacias y ahí encuentras de todo entonces ¿para quién estamos para quién se está trabajando? para el sector privado pero de una forma desleal en la parte de la de la educación también pasa lo mismo hermano quiero tengo curiosidad si has entendido lo que te estoy hablando yo solamente pido lo siguiente porque eso me reconforta ¿me puedes aplaudir? a ver ya estoy mirando si me aplaudes porque estás reconociendo que yo te estoy diciendo algo que es coherente ¿no? que es coherente a mí me agradezco ya a mí me agradezco vivo de eso de quizás sea un niego ¿no? pero es interesante trasladar una idea y tú lo estás captando entonces resumo ya está este Congas porque es el que sigue espérame ya nos vamos Congas ya entonces ¿cómo hacemos? está la hermanita también acá a Flor ya listo ya y yo otro pero dame dos minutitos no más jovenal dos minutos cierro es más para ampliar yo voy a dos minutitos y cierro es más para ampliar por ejemplo la educación sí yo le tengo sí sí yo les voy a lo voy a lo voy a confesar públicamente bronca sí bronca le tengo a Alberto Fujimori porque este señor destruyó la educación peruana no va a decir otro pero hizo bastantes colegios ¿de qué vale hacer tantos colegios uno al día creo que era el promedio según sus datos de él ¿no? de Fujimori ¿de qué vale eso? si tú de la educación peruana le has quitado lo que te hace ciudadano le has quitado el civismo le has quitado lo que te permite hacer un estudio de las personas aquí por ejemplo mayormente vienen tres soplones siempre y yo lo detecto rápido porque he estudiado psicología por la forma que me miran por la forma como se cuadran por la forma como me mueven los ojos psicología pero hoy solamente ha venido uno ya te detecté el soplón hoy día lo que ha pasado pues domingo de todos los soplones se han quedado pues en su casa y ha venido solamente un soplón psicología estudio de las personas ¿ya? estudio de las personas te han quitado lo que te permite a ti algo que es fundamental para un país para que no se vuelva a repetir lo que te sucedió por ejemplo yo alquilo en mi casa alquilo mi espacio en mi casa le alquilo a una persona que me sale robando ¿ya? y hay ese antecedente pasan 5 años y eso yo lo tengo que tener presente porque de repente viene después de 5 años y como que no pasó nada quiere otra vez que le alquile un espacio en mi casa entonces si yo me acuerdo de eso entonces yo digo automáticamente no porque cuando yo le alquilé tú me robaste eso es historia entonces ¿qué pasa por ejemplo en el caso del curso de historia del Perú? pregunto mira todos van a caer todos caen acá todos 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 dime la fecha el año de la primera guerra que hemos tenido con Chile la fecha el año nada más dime ¿sabe? no 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 entonces nos están castrando en la historia y todo se vuelve a repetir porque la primera guerra que hemos tenido con Chile es más o menos en el año de 1836-39 1836-1839 búscalo como la confederación Perú-Boliviana búscalo atrévete investiga ya atrévete investiga entonces te cercenan esa parte histórica y vuelve a pasar otro evento de confrontación bélica en este caso lo que debería ser ya la segunda guerra que hemos tenido con Chile cuando fue 5 de abril de 1879 ¿estamos de acuerdo? eso lo tenemos que tener como historia pero resulta que nos han quitado el curso de historia y nos han quitado de geopolítica fascinante la geopolítica cómo se maneja de acuerdo su su valga la redundancia por su ubicación territorial por la cantidad de de minerales que tiene el Perú en el ámbito geopolítico debería ser el que el que impone su una posición por ubicación geográfica y por los minerales que tenemos geopolítica internacional pero en qué lugar ocupamos de la geopolítica cero Chile si tiene buenos geopolíticos buenos para ellos por ejemplo este señor que ya murió Augusto Pinochet y tiene su libro que se llama Geopolítica y en su libro en su libro dice una parte interesante no dice Perú pero dice hay que armarnos y hay que estar siempre a la conquista del norte y quién está al norte de Chile el Perú y Bolivia entonces nos quitan geopolítica psicología cívica historia historia universal a ver qué más geografía y por geografía qué sabemos nuestros minerales ya nuestros minerales y qué lugares ocupamos en importancia las regiones y cómo están distribuidos oye ese loco está yo me retiro ya porque ese loco está cada día más loco y por esto no sé pues corriéndose para allá ya me retiro ¡Viva el Perú! acá ¡Viva el Perú! ¡Aplausos!